Bueno, entonces, listo, damos inicio a la sesión del día de hoy, listo, el día de hoy, el 29 de febrero, y hoy la evidencia, es la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje 1, de la guía de aprendizaje 4, cuyo nombre es el blog, listo, entonces, bueno, vamos a iniciar ya con la descripción de lo que vamos a realizar para esta evidencia. Bueno, entonces, primero, antes de iniciar, quiero compartir por acá, listo, mi registro, listo, de todas las evidencias que tenemos de inglés, ¿no? Entonces, de la guía 1, las personas que se encuentran aquí son las que tienen pendiente el envío o la corrección de alguna de las evidencias. Entonces, aquí tenemos a 5, Juan, Catherine, Casey, Laisley y Cindy, que tienen pendiente, por ejemplo, aquí son los que están en blanco es porque no han entregado nada, ¿no? No han subido nada. Los amarillos son los que ya la subieron y ya la aprobaron. Acá los que están en rojo son los que presentaron el cuestionario, pero no lo aprobaron, o los que subieron una evidencia y por alguna razón, pues no han recibido una A de probado porque de pronto tienen algún detalle por corregir, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta esto y ya suban lo que... Y los que no están, pues es porque ya su resultado de aprendizaje, pues ya fue evaluado, entonces, pues ya no hay... Ya van en buena, mejor dicho. Por acá, en la guía 2, esto sí quería que presten... que le pongan más atención porque, miren, hay... varios, 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 por ejemplo, acá como Ludivia y Natalia, que solo les falta la presentación del cuestionario del número 1 de la guía 2 para poder evaluarles el resultado de aprendizaje, miren, y aquí también Vanessa, solamente la presentación de esa evaluación. Miguel Ángel, también lo mismo, pero Miguel Ángel, pues tiene esta video presentación, algo que corregir. Y aquí Alexander, también tiene que presentar nuevamente la evaluación, las dos evaluaciones y el documento escrito, algo por corregir, ¿no? y las otras personas, pues también ya completar las evidencias que faltan, ¿listo? Entonces, de la guía 2, ahí tienen para que puedan... ponerse las pilas y ponerse al día con las evidencias. De la guía 3, sí estamos... como crudos, ¿no? como dicen... bueno, aquí les... pues les... los que no están, pues porque ya entregaron todo, ¿no? pero pues a ver, vamos, si hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son en total 16. Y por acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces, una sola persona ya entregó todo y ya presentó todo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces... a ponerse las pilas para... bueno, aquí estos, estos de pronto... estos son amarillos, ¿no? Estos no se van a equivocar, de pronto que tengan algo pendiente, ¿no? ¿Sí? No, o sea, es que eso es decir, es que uno tiene que ponerles una fecha, establecerles una fecha, o sea, no los podemos dejar abiertos, digamos, como... suponiendo, como pasa el 2025, suponiendo, no podemos dejarlo, ¿no? O sea, que son las normas del SENA. Entonces, por ejemplo, primero nosotros tenemos que ponerle la fecha según el cronograma. Entonces, una vez que se cumple esa fecha, ya se establece otros días como plan de mejoramiento, ¿listo? y se los vuelve a activar. Si no lo hacen ahí, entonces... o los aprendices tienen que enviar un correo al instructor solicitándole que le... que le habilite los... las evidencias, pues la... en este caso los cuestionarios o los foros. Listo. Y cuando lo envían, entonces uno ya puede proceder, ¿listo? Cuando pasa eso. Pero uno no puede estar como cambiándole y dejándole así como... de una para que... quede abierto totalmente, no puedo, ¿no? Entonces, por eso... tranquilamente, o sea, tú me puedes enviar, si quieres, un correo. ¿Listo? Y para... para más... para más seguridad, me envías el correo. Y si quieres, me escribes al WhatsApp como... para que confirmar, ¿listo? Y... y... y yo ya te lo habilito. ¿Ok? Porque si no me preguntan acá, entonces... uno les dice, no, es que me solicitaron que se los abra y todo eso. Y les recomiendo que hagan eso porque... si no... si ustedes dejan pasar más fechas así sin... pues van a ser citados a un... a un comité disciplinario. Buenas tardes, Alejandra. Bienvenida. Ok, buenas tardes. Entonces les estaba... aquí indicando... antes de iniciar... las personas que todavía tienen pendientes algunos... las... el envío de... varias evidencias y... yo creo que son muchas. ¿No? ¿No? Entonces... como para que se... se afanen a presentarlos y todo eso, entonces... de esa forma pues ya... pues evitan que las... que los vayan a citar algún comité porque si no... y... aquí les presento la... entonces... espero... que me envíes el... el cuestionario... perdón... el correo... solicitándome pues que yo les... habilite... por ejemplo... los que van a... si quieren este... este también... este otro... miren... los foros también... necesitan... estos audios... estos los pueden subir... porque esos... si los pueden... si tienen la opción de que los puedan enviar... extemporáneamente... listo... en cambio los... los otros... los foros y los... los cuestionarios no, entonces... esos si los pueden subir... pero ahí ya les presento... y por acá... miren... por acá estamos... todavía... peor... diría yo... miren... solamente... tres... personas... presentaron... el... cuestionario... ya casi estamos... pues... están todos... tres no más... y un solo... el mapa mental... entonces... estamos como atrasaditos... con el envío... de las evidencias... de inglés... entonces... por esto... como les digo... los pueden estar llamando... algún comité... si ya no los llamaron... entonces... listo... ahí ya les dejo esta... esta información... para que ustedes pues... se pongan las pilas y... espero pues... que le hagan lo más pronto... para... para que así... no tengan ningún problema... ustedes... y puedan... seguir... con su proceso... tranquilamente... listo... yo estoy para... colaborarles... no se preocupen... o sea... solo envíenme el correo... como para... tener en cuenta... y listo... yo les habilito... voy... no sé si tengo... alguna pregunta... sí... pero entonces... si quieres... verás... voy por aquí no más... ver... qué pasa aquí... si no... si... listo... y si no... ver... qué pasa aquí... listo, entonces aquí también está mi número, ahí ya les compartí listo, por aquí listo, entonces bueno, ahí ya está la información entonces ahora sí vamos con el cronograma, entonces estamos ahora desde el 26 hasta el 10 de marzo, iremos con esta evidencia, que es el blog listo, entonces de aquí son las, y terminaríamos las tres evidencias para de la guía 4 para evaluarles el resultado de aprendizaje 4 si se acuerdan cuántos resultados de aprendizaje son de inglés o no no se acuerdan, son 6 listo, entonces miren con esta que se valoría el cuarto y nos quedarían dos resultados de aprendizaje todavía por evaluar y listo, acabarían todo lo que tiene que ver con inglés entonces del 26 hasta el 10 de marzo ok, entonces ahí miren ahí ya tienen para que también estén bien informados por esa parte bueno, ya entonces por aquí por acá listo, voy a cerrar esto de aquí guardar y también les recuerdo se me olvidó lo que les iba a recordar listo, bueno entonces por acá a ver listo, por acá sigamos a ver si me acuerdo de lo que les iba por aquí tenemos entonces pasamos aquí a la a la guía de aprendizaje listo entonces acá tenemos la explicación sobre esta evidencia ¿no? entonces la evidencia es el blog dice en su proceso de formación se han generado se han generado videos audios textos orales y escritos entre otros elementos relacionados con temas de familia aficiones intereses trabajo viajes y hechos de actualidad que le han permitido mejorar el dominio de una lengua de una segunda lengua y en este caso o en su caso el inglés listo entonces como ya vimos o sea todas esas evidencias que ustedes ya han presentado listo entonces de todas esas evidencias que son pues bastantes tienen de donde escoger entonces van a escoger varias para que ustedes las van a incluir dice de acuerdo con lo anterior elabora un blog de forma creativa en el que consolide y muestre diferentes entradas o posts entonces entradas o posts si saben a que se refiere no no bueno si no lo saben entonces les informo entonces cuando ustedes ya estén haciendo el blog no ustedes saben que el blog es más o menos como un sitio web no listo entonces en el cual nosotros vamos pues ya depende de la temática del blog y todo eso se hacen ciertos que se se van a hacer ciertas publicaciones entonces se llaman entradas cada una de las publicaciones que ustedes hagan en su blog listo entonces a eso se refiere cada una de las entradas listo entonces nos dice que o sea en cada una de esas publicaciones que van a hacer en su blog entonces ustedes van a poner una de estas de estas evidencias que ustedes ya entregaron llegaron listo entonces bueno ahora vamos a ver ya ya con el con el blog ya ya miraremos entonces dice adicionalmente entonces adicionalmente a las entradas con las evidencias dice organiza dos entradas relacionadas con el pensamiento crítico y alfabetización mediática esto es esto ¿no? esto critical thinking and media literacy ya les digo dónde vamos a encontrar esto y esto de acá que es crimen y castigo crime and punishment propuestos en el componente formativo entonces de aquí y de esta no se vayan a equivocar de estas hay una obra literaria que se llama crimen y castigo ¿listo? no se está refiriendo a esa obra literaria ¿no? o sea tengan en cuenta eso no se refiere a esa obra literaria si no se refiere a un una información que se encuentra en el material de formación ¿listo? entonces ya tenemos claro ¿no? van a hacer su blog con varias entradas o varias publicaciones dos con estas con esta temática y otra con esta temática ¿no? una y una y las otras las van a hacer pues ya con las evidencias que ustedes hayan presentado ¿listo? entonces lo que van a entregar aquí dice archivo de texto o documento con la URL ¿no? un documento Word o un PDF que contenga la URL de acceso al blog donde se mostrarán los diferentes posts o entradas aquí ya saben ustedes o sea comparten la URL en un en un documento pero ahí tendrán en cuenta por favor esos documentos son de carácter académico entonces como tal ustedes tienen que presentarlos muy bien presentados porque eso es parte de su vida profesional ¿listo? entonces ustedes van a ser unos tecnólogos entonces como tecnólogos pues tienen que todo lo que ustedes realicen y envíen y todo eso los va a representar mejor dicho y eso va a hablar bien de ustedes entonces le hacen una una portada y luego en la próxima hoja ya ahí le ponen el link entonces bueno el formato es web y la extensión mire esto tengan en cuenta extensión dice de 5 a 7 entradas ¿listo? entonces dos son estas ¿no? a ver ya listo buenas tardes Cindy listo entonces Cindy te recuerdo en la parte inicial del video pues del que vas a ver de la evidencia ya les les presenté todas las personas o sea como vamos con las evidencias ¿no? como para que revisen bien y si si ustedes deben alguna ahí ustedes ya van a mirar cómo van con con el envío de todas las evidencias entonces la extensión dice de 5 a 7 entradas ¿no? o publicaciones en su blog entonces como dos son estas esta es una y esta es otra entonces quedarían 3 o 5 o 5 entradas adicionales entonces en esas 3 o 5 las que ustedes bueno de 3 en adelante ¿no? o sea entonces serían 5 en adelante entonces ahí ustedes ya pueden escoger las evidencias que ustedes quieran subir ahí ¿listo? pero ustedes tienen que hacerle una descripción en inglés de lo que ustedes hicieron en esa evidencia ¿listo? no es simplemente los pego ahí y punto no o sea como es un blog la idea es que las personas cuando me entran a ver un blog es porque hay una temática específica entonces ustedes ahí cuando ya lo ingresen pues su su evidencia ustedes ya bueno ahí les pueden tomar capturas de pantalla las ingresan o acá ponen ahí el video ¿listo? o ponen el audio si es un audio y ahí les van a escribir ustedes un texto en inglés que explique qué es lo que hicieron ¿listo? y le pueden poner qué es lo que aprendieron o qué temática se aplicó o qué proceso ustedes siguieron para desarrollar esa evidencia eso van a hacer ustedes en inglés entonces cada entrada tiene que tener su explicación ¿listo? bueno para hacer el envío ya ustedes saben cómo hacerlo y eso sería todo ¿listo? entonces ¿hay alguna pregunta de esta parte? ¿entendido? ¿no? 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 entendido esa parte entonces vamos a esa parte pues yo les aconsejo bueno yo no sé si haya un sitio como más digo que sea más fácil o algo así pues yo yo el que miro como más que se presta mejor para esto es este que se llama Blogger ¿listo? así ¿no? ahí ustedes ya miran el título así Blogger así este ¿listo? entonces escriben ahí en internet en el buscador Blogger y ya les va a aparecer eso ustedes ya como siempre ¿no? se registran con el con el correo esa parte es muy fácil y todo eso entonces por ahí no tienen ningún entonces verán ustedes bueno ya entran aquí así esto ya es digamos como si ya yo lo fuera a presentar esto ¿no? entonces lo fuera a hacer a ver por acá bueno este bueno mejor dicho antes de hacer esto entonces por aquí les tengo yo vamos a ver una partecita de este este video ¿no? pero les voy a presentar por acá para aquí verán este video entonces ahí si les pues este está en inglés listo pero pues la idea es si lo pueden ver en inglés pues mucho mejor ¿ok? porque así ustedes van entendiendo cómo se hace se realiza esto pero también pues van ejercitando en inglés ¿no? entonces pues les puede ayudar pero ya saben que hay bastantes también en español entonces vamos a darle aquí aquí Entonces aquí nos dice que esto es gratis, normal, no les voy a poner problema, se pueden entrar normalmente. Verán, entonces yo ya ingresé acá, ya hice esto. Y miren, yo le di el nombre de la evidencia, ¿no? Ustedes pues no sé, le pueden dar este y le ponen su nombre aquí al lado, ¿listo? Puede ser así, ¿ok? Pero, bueno, aquí ya miren, ya les dice que ustedes pueden poner un nuevo blog, ahí le ponen el título, ¿listo? Y ahí ustedes pues ya le dan siguiente, ¿listo? Aquí también tienen que ponerle un nombre de cómo va a quedar. Como el título de su página también, ahí ya les dice que si este está disponible, entonces le dan guardar. Listo, miren, y aquí les va a aparecer así, miren, acá está el nombre entonces ya del blog, pero aquí nos dice que no hay ninguna entrada, o sea, ahí está en blanco el blog. ¿Listo? Entonces vamos, ay, perdón, yo no les estaba presentando eso. Aquí, entonces. Bueno, aquí lo voy a hacer nuevamente, ¿no? Entonces aquí simplemente si ustedes, bueno, si empiezan, pues listo, van a crear un blog, ¿no? Pero si quieren hacer uno nuevo, pues acá lo hacen, le ponen el título. Y le dan siguiente. Después aquí es donde le ponen una dirección. También aquí le dan un título, lo que ustedes quieran. Esperan, si está disponible, entonces le dan guardar. Y listo, miren, aquí ya este es el que quedó ahorita. Y aquí ustedes ya van a comenzar, miren, por eso aquí dice nueva entrada. Entonces esas son las publicaciones que van a hacer aquí. Entonces aquí ustedes ya le van a dar nueva entrada. Pues vamos al video para que ya nos vayamos dando cuenta. Miren, aquí ya está el título. 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 Miren. Miren, aquí ya está el título. Miren, aquí ya está el título. listo, entonces ahí como se dieron cuenta verán, vamos a regresar acá entonces aquí lo que nos dice es que antes de esto de hacer las entradas de darle aquí nueva entrada entonces van si quieren aquí donde dice tema y aquí ustedes van a escoger cualquiera de estos lo que ustedes deseen, miren que hay bastantes ya ustedes deciden o sea la idea es que ustedes lo hagan como muy bonito como muy creativo y todo eso por ejemplo ahí escogemos este entonces le damos a aplicar acá nos dice entendido listo, entonces verán, luego de aquí, si ya queremos ver como vamos o el avance que tenemos entonces le damos aquí abajo, miren aquí donde dice ver blog y entonces miren que se abre automáticamente les voy a mostrar se me abrió una ventana miren y este es el blog listo el nuevo en el que estoy comenzando aquí pues ustedes va a aparecer el nombre de la evidencia si le van a poner así no y con su nombre puede ser por ahí también miren y entonces aquí miren me dice que no hay publicaciones entonces ahí ustedes ya comienzan van a comenzar ya a agregarle pues la información listo, miren aquí ella también que no hay nada todavía porque recién le puso sí que no hay nada Gracias. Bueno, ella escogió, este es un nuevo tema. Listo, ahora, entonces aquí es, cuando a ustedes ya les aparece esto, vamos a nuestro. Listo, entonces, a ver, compartir esta pestaña. Listo, entonces aquí ya estamos en el nuestro, entonces le damos nueva entrada. Listo, les aparece esto, ¿no? Aquí pues ustedes ya le ponen, le ponen, o lo que les había presentado, es decir, una de las dos entradas que nos decía, Crime and Punishment, del crimen y castigo, o si no, una de las evidencias. Ustedes, por ejemplo, dicen, voy a agregar la video, presentación de la guía 1, la evidencia 2, suponiendo. Entonces, ustedes dicen, eso es lo que le voy a agregar. Listo. Entonces, ese sería el título, y acá ustedes ya le van a ingresar aquí, la descripción, si quieren, ya le escriben su descripción. Y luego aquí, ya ustedes le van a agregar, la insertar. Un link, por ejemplo, si ustedes lo tenían en Canva, y es un link de Canva, ustedes pues pueden agregar el link aquí. O si lo tienen en el computador, miren que aquí dice, insertar el video también. O si lo tienen ustedes en YouTube, la evidencia la suben de ahí de YouTube, entonces aquí les va a aparecer también el video, ¿listo? Entonces, así ustedes ya le van agregando el audio o lo que sea. ¿Ok? Entonces, ahí pues yo ya le doy, le doy a publicar. Listo, y aquí ya está. Miren, la video presentación. Y entonces, vamos a mirar, le voy a poner ver blog. Y por acá, pues ya les voy a compartir. Y mírenlo aquí, aquí está ya, miren, video presentación, guía 1, evidencia 2. Y aquí esto, y aquí pues ya, si está el video, pues aquí les va a aparecer el video, se va a hacer más grande y todo eso. Entonces, eso, de eso es lo que se trata, ¿listo? Y que el, pues que el blog les quede muy bonito, ¿no? O sea, la idea es que... A parte, pues del inglés que ustedes van a aprender al desarrollar la evidencia. También el objetivo, pues es que ustedes puedan aprender, ¿listo? Puedan aprender a realizar un blog, porque... Miren que esto puede ser una forma, inclusive aquí en esta página de Blogger nos dice que también pueden ganar dinero por medio de esto, ¿listo? Entonces, es una... puede ser una posible fuente de ingresos para ustedes. Entonces, como para que ustedes, pues tengan en cuenta eso, que por eso, pues... O sea, tratar de hacerlo lo mejor posible, porque como les digo, les gusta esto, o ustedes tienen, pues, la habilidad de hacer eso. Entonces, de pronto, pues puede... puede beneficiarlos mucho, ¿listo? Así que traten de hacerlo lo mejor posible. Listo, entonces, de lo del blog, ¿tienen alguna pregunta? O de aquí sí nos quedó bien claro. Por acá yo ya les voy a compartir... El link... Listo, ahí ya les compartí el link... Del tutorial. Listo, entonces, si lo pueden compartir en el grupo de ustedes, que tengan de WhatsApp, pues... Les agradecería, como para que... Para que todo el mundo, pues, lo tengan, tenga acceso. Bueno, entonces, por acá, a ver, voy a... Dejar de compartir... ¿Tienen alguna pregunta ahí o vamos bien? ¿Dónde está, bueno? Ahora sí, entonces, vamos... A ver, les voy a compartir de esta forma... Dice, entonces, por acá, por la... Aquí en la guía... Nosotros habíamos visto... Estas dos entradas, ¿no? Entonces, este... Critical Thinking and Media Literacy and Crime and Punishment. Entonces, estos dos vamos a ir... En este momento... Acá los materiales... Y se nos cerró la sesión. ¡Vamos a buscar! tenemos el curso perdón, aquí es el guía 4 lo que necesitamos es el material de formación entonces el material de formación les recuerdo estamos trabajando en este que dice nivel 6 entonces aquí le vamos a dar acá este es el primero este es el primero miren este no está entonces ahí vamos vamos al segundo voy a abrir los otros de una vez para que entonces miren aquí en este en este que sería el que dice hidden messages más media entonces ahí miren aquí está critical thinking and media literacy critical thinking and media literacy miren en este entonces ¿qué es lo que van a hacer? entonces aquí pues van a leer pues todo lo que tiene que ver con esto con critical thinking and media literacy ¿no? esto de lo que se trata es de los medios de comunicación ¿no? ¿listo? entonces es de todo lo que nosotros miramos en la televisión en las redes sociales todo eso en la radio todo eso ¿listo? entonces todas estas temáticas ustedes las tienen que leer miren miren developing critical eye through media literacy entonces ustedes ya leen acá por ejemplo ¿qué es media literacy? entonces la idea es que ustedes lean cada una de estas de estas diapositivas dice ¿por qué debo desarrollar media literacy? ¿por qué debo desarrollar media literacy? media strategies persuasion and perspective entonces todas estas cositas ustedes las van a leer y las van a hacer su análisis y ya ustedes ustedes digamos definen como ustedes pues van a hacer ya su publicación ¿listo? entonces aquí si les 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 aconsejo o les les informo o sea que la idea no es copiar ni pegar ¿no? ¿listo? sino es que ustedes por ejemplo no sé a alguien de pronto se le ocurre hacerse un mapa mental con la información que encuentra aquí ¿listo? está bien o sea no hay ningún problema ¿no? lo importante es que lean y que extraigan pues las partes más importantes otra persona puede hacerse un no sé un resumen o escribir un ensayo acerca de esto o ustedes pueden hacer un cuadrito así como para una infografía bien chévere y todo eso entonces bueno eso ya es ustedes ya lo presentan pues como ustedes vean que les resulta mejor ¿listo? y con toda esta información pues ustedes ya le ingresan ahí a su a su a su post ahí tienen o sea bastante información aquí tienen este sitio web de lo que es media literacy y listo miren y aquí ya se terminaría ¿no? aquí ya está la número 14 hasta ahí llegaría esta parte esto de aquí no es esto tiene que ver más con la parte de 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 gramática sobre las tag questions y eso entonces esa parte no es no es pues digamos específicamente en cuanto al tema sino hasta aquí listo entonces esa sería como les digo una de las partes ¿no? aquí en el material que se llama hearing messages más media listo el otro es este miren desde aquí que dice crime and punishment capillary listo entonces lo primero que van a encontrar aquí es reporter speech esta es la parte gramatical esto es la forma como reported speech este sería el tema reported speech lo que está aquí entonces es como lo que vamos a a reportar lo que alguien dijo o lo que alguien hizo entonces por ejemplo acá alguien dice do you want to dance alguien pregunta eso ¿no? do you want to dance quieres bailar entonces cuando nosotros vamos a reportar lo que nos dijeron decimos he asked if I wanted to dance él preguntó si yo quería bailar he asked if I wanted to dance ¿me dice? entonces de eso se trata digamos esta temática ¿no? esta sí es sí es importante que le den una una revisadita ahí para poder entender pues lo que bueno aquí esto ya sería todo lo que tiene que ver pues ustedes lo revisan en la próxima sesión ya estudiaremos esto más detalladamente y aquí está lo que tiene que ver con crime and punishment vocabulary entonces aquí lo que de lo que trata es de los crímenes y de los castigos ¿no? listo o de las penalizaciones entonces ustedes también acá van a leer miren ya acá hay los tipos de crímenes que existen digamos en una sociedad ustedes ya ahí los pueden organizar en su post también o sacan los más importantes bueno ustedes ya deciden acá ya types of punishment tipos de castigos bueno aquí ya dependiendo ¿no? por ejemplo por ejemplo un traffic ticket un comparendo listo license suspension suspensión de la licencia bueno ustedes ya todo esto es lo que tienen que leer aquí dice questions related to crime preguntas relacionadas con el crimen y acá unos ejemplos de direct speech es reporte directo digamos y report speech eso y como reportar cuando se habla directamente eso es cuando hablamos entonces uno dice Thief broke into the shop last night and stole some money dice el ladrón entró entró a la tienda la noche anterior y robó algo de dinero entonces en el reporter speech nosotros decimos maria maria me dijo maria me dijo that a Thief had broken into the shop había entrado a la tienda la noche anterior last night and had stolen some money y había robado algo de dinero entonces todos estos son ejemplos más o menos es que este reporter speech este se lo utiliza mucho por ejemplo en los en los periódicos o en todo lo que tiene que ver con noticias entonces cuando van a cuando van a hablar acerca de un suceso y todo eso entonces utilizan esta forma el reporter speech listo miren y aquí hay varios ejemplos eso entonces ya comparan y aquí terminaríamos miren y eso sería todo entonces ahí ustedes hacen su entrada bien bonito y listo les les recuerdo entonces su blog tiene que quedar con al menos cinco entradas listo les recuerdo las entradas no tienen que ser simplemente o tomar un pantallazo y lo publico y se acabó no cada una tiene que tener una descripción en inglés tampoco una descripción de unas tres palabritas y ya no no tiene que ser pues una descripción de lo que hicieron del proceso de lo que aprendieron de las ventajas o de los problemas que tuvieron al desarrollarla ese tipo de cositas es lo que yo les voy a evaluar listo que tengan como mínimo cinco entradas también pues que le hayan puesto un un tema pues como pues como bien atractivo pues que lo que quede bien bonito y todo eso y importante pues que no haya errores en cuanto al uso del inglés listo entonces eso pues sería todo tienen alguna pregunta si queda entendido hello entonces qué pasó no hay nadie listo Alejandra entonces gracias por estar aquí y pues yo ya les subo el video más tardecito entonces les agradezco y que estén muy bien ok see you next week bye 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 ¡Gracias!